Buenas tardes a todas y a todos. Quiero agradecer mucho, mucho la invitación a la diputada Wendy Briseño, la presidenta de Igualdad, por esta oportunidad de participar. Me siento muy honrado de estar con dos especialistas en la mesa. Y gracias a todas y a todos que tienen este interés por participar en este diálogo que va a ser muy trascendente. Y como decía Paola hace rato, pues lo ideal sería que lo sigamos molestando a todas y a todos, no nada más a nuestros ponentes, sino a todas y a todos, para que podamos acompañarnos en este proceso de reformas constitucionales, no solamente de este paquete, sino de todas las demás reformas que se están discutiendo en este momento y en todas ellas debe estarse rediscutiendo el tema de la perspectiva de género. Y bueno, de eso se han cargado Wendy y otras compañeras y nos vamos a encargar con mucho gusto. Sin más preámbulo y por consenso aquí de la mesa, para que vean que hay democracia, también le cedo la palabra a Berenice Fuentes. Muchas gracias.